Ese hombre que tú ves ahí Ese hombre que tú ves ahí Ese hombre que tú ves ahí Como amor de héroe, de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Todas veces cañoso Inseguro de sí mismo Suportable como amigo Insufrible como amor Disfruta de más momentos haciendo clic aquí Y suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí This is the fix, it's the voice Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil